Shakira, video viejo de la cantante viendo primera vez un celular con cámara. Una cuenta de Instagram popularizó unas imágenes en las que la cantante se sorprende al ver que una mujer tiene un teléfono móvil con una cámara incorporada. Vea también, Shakira se mueve rápido para evitar lío con papá de Piqué, Gerard y Clara Chía, atentos. Aunque se desconoce dónde se encontraba Shakira y de qué año en la grabación, se ve que habla con una mujer de rasgos asiáticos. Y para nadie es un secreto que ese continente es pionero en tecnología, sin embargo, pudo estar en cualquier país del mundo, pues la mujer le habla en inglés y en español. Los portales especializados en tecnologías Atac y Android 4.0 coinciden en que los primeros móviles con cámaras se conocieron a finales de la década del 90 y comienzos del año 2000. Aunque los modelos que referencian no coinciden con el que vio la artista. El modelo no funciona en América y a continuación dice. Mientras todos ríen, ella toma el teléfono y simula tomar fotos, al tiempo que simula con su boca el sonido de una cámara. Vea también, irresistible para Piqué, filtra angusto secreto de Clara Chía que incluye más personas. Luego, la mujer lo toma de nuevo en sus manos y termina de sorprender a la estrella de la música cuando le muestra que, además, registra videos. Este es el divertido video de la intérprete de Te Felicito.